Una entrevista sobre lo que está sucediendo, lo que va a suceder en la legislatura. Exactamente, última sesión del año por el momento, al menos de este periodo. Y estamos en comunicación con el vicepresidente de la Cámara, con Regino Amado. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Gaby. Buenos días, Indalesio. Buenos días a toda la audiencia. Gracias. Bueno, ¿cómo se están alistando para en algunos minutitos? Nada más ya comenzar con este último recinto, ¿no? Sí, así es. Bueno, oportunamente nos reunimos en la labor parlamentaria, donde participan todos los bloques políticos. Y cada bloque político propone los temas a tratar, más lo que necesita el Poder Ejecutivo de ser tratado. Y fijamos el día de hoy para la sesión ordinaria de... Pensamos que es la última del año, a no ser que la semana que viene por ahí haya alguna necesidad urgente, pero lo dudamos. De todas maneras, todo enero y febrero siempre va a haber una guardia de legisladores para poder atender esa posible necesidad de sesionar. ¿Y ahora qué temas son los principales para esta reunión? Mira, hay alrededor de 27 temas, más los que puedan ser reservados al inicio de la sesión, que no tienen dictamen y necesitan ser tratados por alguna urgencia o necesidad del Poder Ejecutivo o de alguna necesidad de alguna expropiación para determinado fin en el interior de la provincia o en la capital Tufumán. Pero te podría decir, entre algunos, la autorización para contratar, siempre con previo contexto de precios, la refacción de los edificios escolares para que en marzo, cuando empiecen las clases, poder tener las condiciones, aquellas que necesitan. A la par, por supuesto, ustedes saben que se están haciendo varias escuelas nuevas en distintos puntos de la provincia, que van a ser inauguradas para ese periodo, para el próximo periodo. También hay un inmueble del gobierno de la provincia, en Tafir Valle, que va a ser utilizado para que funcione el juzgado de paz de esta localidad. Hay expropiaciones en la capital tucumana también para la instalación de la administración de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la provincia. Hay una expropiación también en Aguilares para poder extender lo que es la Avenida 9 de Julio en esta localidad, en García Fernández para la construcción de 40 viviendas, en Tafir Viejo para la construcción de un complejo deportivo, y así, digamos, muchas tienen que ver con eso. Y también hay algunas que son necesarias para el Poder Judicial, modificando, o más que modificar, es la prórroga, un periodo de prórroga del sistema conclusional y creación de salas en lo penal. Entre ellos, por eso te digo que son numerosos, difíciles acordarse de todas, pero una más interesante y más importante que otra. Regino, ¿cuál cree usted que es, si puede definirlo con alguna frase o con algún concepto, el hecho o la situación o lo que marcó, digamos, el año legislativo, este 2022? Yo creo que él, al poner en vigencia una ley que ya la venía trabajando hace mucho tiempo, cuando estaba como vicegobernador el contador Ovaldo Jaldo, y es el hecho de que la provincia tiene competencia sobre el narcomenudeo, creo que los resultados de esa ley aplicada y ejecutada por el Ejecutivo a través de las fuerzas policiales, y actuando el Poder Judicial con la competencia que hoy tiene, se están viendo justamente en el diario La Gaceta, en todos los medios visuales, audiovisuales, todos los procedimientos que se están haciendo en distintos puntos de la provincia, contra el narcomenudeo, contra el narcotráfico, trabajando en conjunto esta vez con la fuerza del orden nacional, con la justicia federal, pero sobre todo aquellos que comercian con droga a menor escala, que es lo que la gente reclamaba, que el gobierno no podía actuar porque era una causa federal, teníamos un solo juez y con competencia, era muy difícil de poder ser rápido en las decisiones cuando la fuerza del orden nacional o provincial denunciaban algo para poder conseguir una orden de allanamiento, por ejemplo, hoy esto se hace en menos de 24 horas, y los allanamientos se hacen, se detienen las personas, se les priva de la libertad, y en menos de 120 días por el código procesal penal nuevo, esas personas están en la cárcel. Yo creo que esto era un reclamo de años y nunca se había actuado de la manera que lo está haciendo ahora el Poder Ejecutivo, basado en una ley de la legislatura. ¿Por qué crees, Regiro, que costó tanto, más allá de lo procedimental y de las modificaciones que había que hacer en la justicia, en la policía, pero por qué crees que hubo tanto roce político, tanto debate alrededor de esta norma? Bueno, siempre le habían propuesto fechas anteriormente que se fueron prorrogando porque no se terminaba de poner de acuerdo, por eso se formaban, aquí participan los tres Poderes del Estado, y dentro de esos Poderes del Estado distintas áreas, por eso se formó la Comisión Interpoderes, que trabajó este tema, pero que finalmente llegamos a esta situación, pero siempre con el impulso y la decisión política de hacerlo, por parte del gobernador Osvaldo Jaldo. Eso es lo importante, que tenemos una cabeza que no tiene compromiso ni tiene nada que ocultar, y por eso yo creo que ha sido la decisión de él, personal, política, y que supo escuchar el reclamo de la gente, ¿no? De los que viven en un barrio, los que viven en una pequeña ciudad donde antes no existía este tema, la distribución y consumo de drogas, que tanto mal nos hace, y no se quedó tan solo ahí, sino que también convocó a las iglesias de los distintos, creo que, practicantes de nuestra provincia, a las organizaciones no gubernamentales, para atender las necesidades de aquellos que desgraciadamente ya estaban inmersos en el consumo problemático de drogas, de sustancias. En términos generales, ¿qué balance hacen del año legislativo? Bueno, el número de sesiones y de la importancia de los temas que se han llegado a tratar es importante, son más de 18, si no mal recuerdo, las sesiones, casi dos por año dentro de lo que es el periodo de sesiones ordinarias, y también temas muy importantes, como el que acabo de mencionar, que tuvo varias, si bien tiene el primer tratamiento en años anteriores, pero se siguieron haciendo modificaciones en las leyes que beneficiaban el accionar del Poder Judicial para tener celeridad en la atención de este tema tan importante. Ahora, le estaba por consultar cómo va a funcionar en los próximos meses, digo, en el verano, con una guardia, o cómo va a ser el procedimiento. Sí, así es. Va a haber siempre una guardia con el número necesario y suficiente para poder atender, en el caso de que haga falta, hacer una sesión en cualquier día de los meses por venir, enero y febrero sobre todo. ¿Cómo cree que puede llegar a ser el año próximo? ¿En qué sentido le pregunto? El año pasado, que fue un año electoral, la legislatura fue una caja de resonancia importante de las internas, tanto del oficialismo como de la oposición y los enfrentamientos entre ambos sectores políticos. ¿Cree que se puede repetir eso el año próximo, ahí en la legislatura? Por lo menos de parte del partido gobernante, del partido judicialista, al cual pertenece el gobernador, al cual pertenecemos nosotros, no existe esa posibilidad. Cada uno que quiera ser candidato a determinado cargo electivo con las elecciones del 14 de mayo venidero, lo podrá hacer y trabajará en su jurisdicción, en su distrito. Eso no va a haber, nosotros tenemos definido ya quién va a ser el candidato nuestro a gobernador, que es el contador Ovaldo Jaldo, por lo tanto no tenemos inconvenientes en esas cosas. Después para abajo, esto se va acomodando por sección electoral, por distrito electoral, y ahí cada dirigente que crea que tiene la posibilidad de representar a la población en los distintos cargos, ya sea el concejal, el delegado comunal, el intendente, el legislador, podrá hacerlo, y no hay mayor inconveniente más que esa competencia sana dentro de la democracia de querer obtener los votos necesarios para ocupar una banca o un lugar en un poder ejecutivo municipal o provincial. En el caso de usted, bueno, sabemos que es un referente, ¿no?, en el área del oeste, específicamente en Montero, ¿cómo está trabajando ya con la mirada puesta, me imagino, en la campaña del año que viene? Sí, yo por ahora mi prioridad es, y por eso, si bien estoy en el Poder Legislativo, tengo una oficina al lado del gobernador, me pidió que lo acompañe ahí para poder atender algunas cuestiones protocolares y algunas entrevistas que a veces él no está porque tiene que viajar, como en el caso de ayer y de hoy. Hoy estoy a cargo de la vicegobernación, porque él está en Buenos Aires, sabemos que está tramitando y cerrando todo lo concerniente a la posibilidad de construir 2.000 viviendas más para sumar y llegar así a las 6.800, entre las que ya están entregadas y las que se van a construir en Manantiales Sur y en cada una de las comunas rurales de nuestra provincia, municipios, y esto es muy importante porque si ustedes recurren a los diarios del 2015 al 2019, la UOCRA tenía 4.000 empleados de la construcción registrado y hoy, por hoy, tiene más de 12.000 empleados. Claro, en aquel momento había bajado la mitad la nómina de empleados normales, digamos. Y hoy por hoy, y por suerte y por mucho trabajo, tanto del jefe de gabinete, el doctor Manzur, desde La Nación, que nos colabora para poder conseguir las obras acá en la provincia, en medio, recordemos que estamos en una post-pandemia que dañó muchísimo las posibilidades de crecimiento, de ejecución de obras, de ponernos en una situación incómoda en lo económico y lo social a nivel general, mundial, nacional, provincial. Hemos podido hacer cosas importantes en favor de la gente, que obtengan una vivienda y atrás de esa vivienda que puedan conseguir empleo los empleados de la construcción, que puedan trabajar las empresas relacionadas con la venta de materiales de construcción, de pintura, de acero, y eso es muy importante para la economía tucumana. Por eso también, en estos meses y en los trimestres anteriores, Tucumán estuvo por algunos puntos por abajo de la media nacional en la desocupación. Claro. Pero igual nos preocupa, están entre el 6,7% de desocupación, eso significa que hay alrededor de 27.000, 28.000 tucumanos que todavía no tienen trabajo. Claro. Bueno, muchas gracias, Regino, por la nota. Por favor. Y un saludo grande y que tenga buena noche previa a la Navidad y una linda Navidad. Igualmente para usted y para toda la audiencia, felices fiestas y ojalá que el año que viene, el 2023, sea mucho mejor que los anteriores. Así que felicidades para todos y que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente para ustedes. Muy amable. Buen día. Buen día. Bueno, ahí escuchábamos entonces al vicepresidente de la Cámara de la Legislatura, Regino Amado haciendo un balanzón.